¿Quién, quién, quién podrá ayudarme ahora? No hay nadie que quiera en esta ciudad Ni tan solo pudiera quedarme dormido Y no volver a despertar Conozco el buen vino y conozco el peor Pero envenenarme también me enseñó Sé que es bueno tener al diablo de amigos En alguna ocasión Cuando hasta mi sombra estorbe Sabrán disculpar, me voy a marchar Aunque a nadie se le corte No hay nadie que quiera en esta ciudad Cuando hasta mi sombra estorbe Sabrán disculpar, me voy a marchar Aunque a nadie ya le importe A nadie le importe A nadie le importe A nadie le importe A nadie le importe